No. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Y yo dije que no me hagas una moneda. No, 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 no me hagas una moneda. Qué bueno, qué bueno. No, 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 no. No, no, no. Reyes está participando. ¿Está participando en el salón? ¿En cuál? En el de Napoleón. ¿En el de Napoleón? Sí, en el de Napoleón. ¿Ves que la misma gente es la que hace? Oye, oye lo que la gente... No, ese es el de Napoleón. ¿Está participando en el de la Teneo o en el de Napoleón? Claro. Yo me lo dije en el salón. Así es. En uno de los dos. Entré a uno y preguntaron en el de Napoleón. Perdóname, que es verdad. ¿Es verdad? ¿El de la Teneo o el de Napoleón? Claro. Pero es de ingeniería turística porque no nos va a visitar. Bueno. Si yo le escuché, me querían habilitar unos transportes. Que de generar, que disfruta michelera. Para desvagar la gente de barra. Yo tengo ya el concepto y el tema perfecto para el próximo salón. Porque yo estoy en la segunda estación, que es la primera caída. Ajá. Y entonces, es lo que yo voy a presentar. Yo me voy a ir un poquitico más allá. Voy a llevar clácticas de cultura, pintura y acción. Porque es todo un calvario. Es todo un calvario. Es no solo el salón, sino lo que está pasando. ¿Sí? En los dos salones. Es todo un calvario. Así que por ahí se va a ir su trabajo. Hace unos dos años. Ah, porque nosotros fue de la Murión. Fue de Julio Castillo. Porque la verdad es que Pati dice Julio Castillo. Se lo toma para él. ¿En Julio Castillo? En la alcaldía. En la Guanábara. Por eso es que se inaugura. Allá. En el Tampoco. El cuento es que cuando yo llego. Estoy de amarillo. Aprovechando la cámara. La estoy apagando. Jajajaja. Julio Castillo me llama para fotos, hijo. Porque el pollo todavía no le hizo la mano. A quien se lanzó. Que no se vio bien. A Dayana que no la conoce nadie. Por eso era el candidato. En la unidad. Dayana. ¿Qué tipo? No, no. No pues… No, no, no.